Este miércoles, la Secretaría de Gobernación convocó a los gobernadores estatales para dialogar sobre el desabasto de combustible que existe en el país, en donde estuvo presente el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro. Durante la rueda de prensa, el mandatario mencionó que el día de ayer estuvo circulando información incorrecta sobre la apertura del ducto Salamanca a Guadalajara, pero garantiza que podría ser una opción para solucionar el desabasto de combustible. En palabras de Enrique Alfaro, estuvo circulando la versión, hubo información cruzada con respecto a que ya estaba abierto el ducto Salamanca a Guadalajara, esto se confirmó que no es así. Requerimos para normalizar la situación la apertura del ducto Salamanca a Guadalajara, de lo contrario me parece completamente imposible lograr este propósito. Trabajando desde temprano con el gobierno federal y gobernadores de los estados más afectados con el Saliéndoles informo resultados para desmentir versiones que sólo generan confusión y riesgos. Aquí hay un diálogo de frente y claro, lo cual se agradece. Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro, Januari 16, 2019 Asimismo, durante la reunión con los ejecutivos estatales, el mandatario estatal aseguró que la reunión fue productiva para que todos los gobernadores pudieran cruzar cifras, con el fin de conocer cuál es la entidad que más necesita el recurso. Tal y como lo aseguró Enrique Alfaro, la reunión sirvió para cruzar cifras, no siempre lo que se ve la lógica del gobierno federal es lo que sucede en los gobiernos estatales, presentamos datos que espero le sirvan al gobierno de la república para entender la presión social enorme que estamos viviendo en varios estados. Finalmente, Enrique Alfaro aseguró que mantendrá una constante comunicación con petróleos mexicanos y el gobierno de México con el fin de garantizar a los ciudadanos información concreta y veraz por lo que prevé que en las próximas horas se pueda dar a conocer cuando se regularizará el suministro de combustible. Conferencia de prensa tras reunión con gobernadores afectados por desabasto de gasolinas. ragor desafíos ¡Gracias!